El jueves 7 de abril se inauguró una nueva sede social en la avenida Libertador Bernardo Gingis, 3050, Villa Portal del Sol, en el barrio del mismo nombre. Al lugar llegaron las autoridades municipales, dirigentes y vecinos de las vías El Sol de Baipú, El Sol 2, El Sol 5 y Portal del Sol, que estaban muy ansiosos por inaugurar su nueva sede. Por eso hay que tomar la decisión de construir esta sede comunitaria, fue una decisión que tomamos oportunamente, precisamente para dar oportunidades a un sector nuevo de nuestra comuna, porque una sede no es, como ustedes lo ven, no es solo tener este espacio comunitario, sino que es lo que se genera en este espacio comunitario. De manera que contar con una sede comunitaria también es una tremenda oportunidad para nuestros vecinos, una oportunidad de desarrollar un trabajo en comunidad que nos va a permitir consolidar este barrio, este precioso barrio que sin duda tiene los problemas que tienen todos los barrios, pero el contar con una sede también va a generar oportunidad. De esta forma es como la Junta de Vecinos Vías El Sol de Baipú, El Sol 2, El Sol 5 y Portal del Sol, abren las puertas de su nueva sede social, de 112 metros cuadrados de construcción, con modernas y amplias dependencias que fueron tan esperadas por todos los vecinos y que ya es toda una realidad, gracias al financiamiento municipal de más de 49 millones de pesos. Es un esfuerzo que nos ha encargado el alcalde Vítory precisamente, una fuerte inversión en sedes, hace muchos años que no se invertían en sedes, estamos felices de poder inaugurar la segunda sede ya ahora de este pack de tres que pudimos licitar. Quiero agradecer a los muchachos de Sectra, Arquitectura, que han diseñado sedes funcionales efectivamente que se adecúan a las necesidades de los vecinos. Son salones multitaller, donde tienen sistemas de separación interior, donde como ustedes pueden ver están totalmente equipadas, tienen cocinas, tienen baños, están obviamente espacios a primer nivel. Este espacio será un lugar que promoverá y permitirá las reuniones e interacción de agrupaciones funcionales y territoriales como clubes de adulto mayor, centros de madres, organizaciones deportivas, juveniles, culturales y mucho más. Este proyecto se inició hace cinco años cuando recién llegamos a estas casas por un motivo de la delincuencia. Entonces nosotros queríamos algo de seguridad, pero al final empezamos a decidir hacer una junta de vecinos y gracias a Dios recibimos el apoyo del alcalde y de todas las personas que nos apoyaron. Felices, porque son años de lucha, del 2008 que se está peleando por una sede comunitaria, eran puras respuestas negativas seguramente porque estaba este proyecto en curso. Así que felices, felices, felices por la comunidad. Ahora vamos a poder hacer muchas cosas. Esta sede social es una nueva instancia que se enmarca en el interés del alcalde Cristian Vitori por enriquecer y fortalecer la participación ciudadana en la comuna.